Ver preview en la descripción del video. Ver preview en la descripción del video. Le corté el sonido por el copyright pero antes de seguir con el video recuerden ahorita mismo suscribirse y activar la campanita dejar su comentario en la parte de abajo, también para ver otro tipo de recomendaciones. Gracias por ver el video.